No, sigues ahí después. Yo me equivoqué. No, porque es trampa. No, me estás siguiendo. Por eso, porque es trampa. A ver, ya. No, porque me estás siguiendo. No, pero es trampa, ya. Dale, dale. Pues síguelo, pues síguelo. Hay que hacer la mano hacia atrás y ella toca así. Tienes que tocar igual que ella. Si yo vi una película una vez que tocaban así, haz de cuenta él y la otra persona seguía la misma música. Nunca la vimos una vez. Pero bien simpática.